Producciones Lavasori presenta Superman pone en aprietos a la sociedad Wattower by the LandTrack Society Soy Superman, el hombre de acero, y estoy recibiendo estudio bíblico por parte de dos testigos de Jehová que me han estado visitando en mi casa. Estuve indagando por mi cuenta y leí en la atalaya del 1 de marzo de 1995, páginas 29 al 31. Que los testigos de Jehová enseñan que los primeros cristianos rechazaban la enseñanza apóstata sobre la inmortalidad del alma humana. Los testigos de Jehová me han dicho que en el mismo primer libro de la Biblia afirma lo siguiente. Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Génesis 2 7 Me han dicho que el alma no es una parte invisible que habite en el interior del cuerpo humano. Enseñan que el hombre no tiene un alma. Es un alma, una combinación de los elementos que hay en el polvo del suelo y la fuerza de vida procedente de Dios. El alma no es inmortal. Cuando el hombre muere, el alma muere Génesis 3 19. Eclesiastes 9 5 10 Los testigos que van a mi casa me han enseñado que los muertos pueden volver a la vida mediante la resurrección. Cuando llegue el momento determinado por Dios para poner fin a la maldad, todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán la voz de Jesús y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. Juan 5 28, 29 Hechos 24 15 Gracias a la resurrección, los hombres tendrán de nuevo la oportunidad de vivir en una tierra paradisíaca, de vivir como Dios quiso desde un principio. Algo que me ha llamado la atención es el hecho que los testigos de Jehová me han dicho que los ungidos, aquellos 144.000 que irán al cielo, forman las dimicias y que ellos al morir, no tienen que esperar la venida de Jesús para resucitar, sino que su resurrección es inmediata para unirse con Jesús en el cielo. Según la URTOWER, esta resurrección de los ungidos comentó en la Pascua de 1918. Esto supondría que todos los ungidos ya fallecidos están ahora con Jesús en el cielo. Esto comprendería a sus cinco presidentes ungidos ya fallecidos apellidados, Russell, Rutherford, North, Dan, y Enstel. Acabo de leer en el libro de la Sociedad URTOWER, titulado, El misterio terminado, allí se lee que después de la muerte de Charles H. Russell en 1916, la sociedad declaró, que aunque él había muerto se mantendría dirigiendo la obra de los testigos desde el cielo. En este libro titulado El misterio terminado con relación a la interpretación de Apocalipsis 8 3 se dice. Este versículo muestra es que aunque el pastor Russell ha pasado más allá del velo, él está todavía manejando cada rasgo de la obra de la cosecha desde el cielo. Estudios en las Escrituras, volumen 7, El misterio terminado, edición 1917, página 144. Estoy preocupado, pues si Russell resucitó en 1916 para unirse a Jesús en el cielo para dirigir desde allí la obra de los testigos en la tierra, según acabamos de probar, cabe preguntarnos. Si Charles H. Russell, resucitó inmediatamente por ser de las primicias, ¿qué fue lo que se fue al cielo de Charles Russell? ¿Acaso fue su alma inmortal? ¿O su espíritu inmortal? Si la sociedad Uptower no cree que el hombre posee un alma inmortal, sino que somos almas, se supone entonces que la única forma para que Charles Russell estuviera en los cielos con Jesús para dirigir su obra desde allí, fue por medio de una transformación de su cuerpo muerto en un cuerpo espiritual, inmortal e incorruptible, tal como ocurrió con Jesús mismo. Mi duda se debe a que los testigos creen que después de la sepultura de Jesús, Dios eliminó su cuerpo físico, y que fue levantado como una criatura espiritual y es por ello que cuando visitaron la tumba de Jesús, a los tres días de muerto, no encontraron absolutamente nada de su cuerpo físico carnal. Si Russell no tenía alma inmortal para ir al cielo para dirigir su obra terrenal, entonces la única explicación posible para Russell es que su cadáver sufrió el mismo proceso de transformación de Jesús y que no debería hallarse nada de su cuerpo en su tumba. Ni siquiera sus huesos. Me dirijo ahora al cementerio masónico de Pittsburgh, Pensilvania para visitar la tumba de Charles T. Russell. Como tengo rayos X en mis ojos para ver todo lo oculto que los hombres comunes no logran ver, veré si hay restos humanos en la tumba de Charles Russell. Si usando mis rayos X logro ver huesos en su tumba, entonces quiere decir que Russell jamás resucitó en un cuerpo espiritual y me indicaría, sin duda alguna, que él sigue aún en su tumba esperando la venida del Señor para ser resucitado. Ahora saldré a volar para dirigirme al cementerio masónico en Pittsburgh, Pensilvania para buscar la tumba del fundador de la sociedad Word Tower, el pastor Charles T. Russell. Estoy ansioso de poder mirar a través de mis rayos X la tumba de este señor, quien falleciera en 1916 y así poder despejar de una vez por todas, mis serias dudas de si fue resucitado o no de su tumba para dirigir la obra de la cosecha desde el cielo. Bueno, ya aterricé y me hallo en el cementerio masónico de Pittsburgh, Pensilvania. Esta es la pirámide en honor a Charles Russell. Por acá, muy próximo a esta pirámide debe estar su tumba con una lápida que lleva su nombre. A ver, por acá debe estar. Miremos. Ajá. Esta es la tumba de Charles Russell que dice. Febrero 16, 1852 y falleció en octubre 31 de 1916. El mensajero de la odisea. Ahora veré por fin, con mi visión de rayos X, si la tumba de Charles T. Russell está vacía o no. Recorcholis, allí están sus huesos y no debería haber nada de él allí dentro porque la sociedad ha dicho que Charles Russell se encuentra hoy dirigiendo la obra de la cosecha desde los cielos. Si realmente Charles Russell estuviera en los cielos por ser de las primicias, ¿acaso salió de él un alma inmortal? La sociedad enseña que no tenemos alma, y que la única manera para que Russell estuviera en los cielos sería que su cuerpo fuera transformado en un cuerpo espiritual inmediatamente al morir, tal como ocurrió con Jesús y en donde no se halló nada de su cuerpo. Sin embargo, los restos oseos de Russell aún continúan allí dentro. Esto me indica que jamás resucitó Russell, y menos aún, que hoy estuviera dirigiendo la World Tower desde el cielo. Yo reto a la World Tower para que abra todas las tumbas de los ungidos fallecidos después de 1918, para ver si se hallan restos humanos en sus ataudes. Si ellos resucitaron en el espíritu, revestidos de inmortalidad e incorrupción para estar con Cristo en los cielos, no debería existir nada de restos humanos en sus tumbas. Si al abrir las tumbas de los testigos ungidos fallecidos, se hallan restos humanos, entonces sus cuerpos nunca fueron transformados en el espíritu, y jamás fueron revestidos de inmortalidad e incorrupción tal como ellos enseñan. Sería otro cuentazo más de los tantos que tiene acostumbrado a enseñar la sociedad World Tower Bible and Track Society a sus miembros.